Así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza que el mundo escribiera la historia, vivir en el interior del sol, en arbolada, trajera, y bandera, bicolor, en costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor. La riqueza de su cosa, en el mundo sigo a mí, la tierra, generosa, crucifica nuestro pan, mientras la montaña espera, y la vaya a conquistar, el orgullo de mi raza, de la historia del Perú. Y quiero que este dombrero, con sabor a gratitud, se escuchen los cuatro vientos, en el norte, centro y sur. Y dice, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú. Y dice, esta es mi tierra, así es mi Perú. Chiquitonia, işteo, ya Carlos Bozo, Juliana Sánchez, Rora Fernández, ¡El de Moche! ¡Vamos! 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 ¡Razas! ¡Vamos! ¡Vamos! En el cielo del sol, en argolada flambea, mi bandera, mi color, en costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor, la riqueza de su cosa, en el mundo sin igual y la sierra, generosa, frutifica nuestro mar, mientras la montaña espera que la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza, en la historia del Perú, y mi vieron este contero, con sabor a gratitud, se puche en los cuatro vientos, en el norte, centro y fin, este es mi tierra, este es mi peor, 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 este es mi peor. Este es mi peor, este es mi peor, este es mi peor. Y nos vamos bailando, yo creo, a ver quién se anima a bailar con nosotros, tenemos todos nuestros campeones, peuanos, no peuanos, vamos a bailar, eso es. ¡Fa, dos, 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 tres!